Hola, bienvenido a Cars México Hola Sergio, hoy fue difícil para el equipo conseguir el ritmo. ¿Cómo fue el día? Sí, es cierto, hemos estado jugando un poco con el set-top, explorando diferentes direcciones. Aún así, creo que en general tenemos buena información para continuar adelante. También, probamos diferentes cargas aerodinámicas, por lo que creo que hay mucha información para los últimos arreglos de hoy por la noche, lo cual es muy prometedora en el sentido de que hoy logramos terminar un programa con el sol. Max también dijo que probaron con las metiduraciones en los autos, siguieron la misma ruta de trabajo, o fueron por caminos diferentes, lo cual explicaría las diferencias de su tiempo. Al final terminamos siendo muy comparables, con un par de diferencias solamente, que revisaremos hoy por la noche. Creo que lo principal a tomar en cuenta será el ritmo y la degradación, ya que esto será la clave para la carrera de tenis. Tienes un piso diferente, sé que la manejera, sé que la manejera de vida del auto no es exactamente como te gusta. ¿Cómo encuentras la conducción en los autos? Sí, el auto es más ligero, y se desliza un poco, pero también, así es la naturaleza de este ciclo. Así, que buscaré encontrar lo mejor para mañana y el término. Sí, estoy esperando para mañana, pero no sé si el ritmo de carrera será bueno. ¿Es el lugar correcto? Yo creo que sí, yo creo, el ritmo de carrera será bueno. Yo creo que sí, los rebases serán difíciles, obviamente, pero creo que la degradación será muy prometedora. Gracias. Gracias.